Los Orioles de Baltimore y el receptor dominicano Pedro Severino han llegado a un acuerdo de un año y $1.825.000 para la temporada del 2021. Severino, quien ha participado en 249 partidos en partes de seis campañas con los nacionales de Washington y el conjunto de los Orioles de Baltimore, ha acumulado el suficiente servicio en el béisbol de grandes ligas para ser elegible al arbitraje por primera vez. En 48 encuentros la temporada del 2020, Severino tuvo una línea ofensiva de 250, 322 y 710 con un total de 5 cuadrangulares y 21 carreras remolcadas. Los nacionales llegaron a un acuerdo por una temporada con el lanzador Joel Rose con contrato de $1.5 millones. Rose, quien eligió no jugar en el 2020 debido a preocupaciones por el COVID-19, era elegible al arbitraje esta temporada muerta. El derecho tuvo efectividad de 5.48, la peor de su carrera, en un total de nueve juegos, tres aperturas en la temporada del 2019. Los MECs de Nueva York y el relevista Trevor May han llegado a un acuerdo para un pacto. May, de 31 años de edad, lleva efectividad de 3.19 en tres campañas desde que volvió de una cirugía Tommy John. En el 2020, tuvo promedio de carreras limpias de 3.86 y ponchó a 14 bateadores por cada nueve entradas, la séptima mejor proporción en el béisbol de Grandes Ligas. La velocidad promedio de su recta fue de 96.4 millas por hora, siendo este el tercer año consecutivo que ha subido desde su operación en el codo de lanzar. El exjugador de Grandes Ligas, Sammy Sosa, y uno de sus hermanos son mencionados dentro de una investigación por corrupción que está llevando la Procuraduría General de la República Dominicana. La presencia de Sosa en el expediente de la investigación se debe a supuestos vínculos con que el pelotero tuvo con una empresa propiedad de un hermano del expresidente dominicano. Según establece el PETCA, en los documentos de la solicitud de medida de coerción contra varios exfuncionarios del gobierno dominicano, una de las empresas del hermano del expresidente Medina habría autorizado a Sammy Sosa en fecha del 31 de octubre del 2017 para que éste alegadamente gestionara un préstamo o una línea de crédito de 10 millones de dólares ante una entidad bancaria dominicana. La documentación presentada refleja que Sosa tenía la autorización para firmar cualquier tipo de documentos que fuesen necesarios a dichos fines, así como disponer de dicha suma de dinero como entendiera pertinente. El dirigente de los Chicago White Sox, Tony La Russa, está programado para cambiar su declaración de culpabilidad por cargos menores derivados de su arresto por conducir ebrio hace nueve meses en una autopista de Phoenix. El timonel Salón de la Fama, que anteriormente se había declarado inocente de dos cargos por conducir en estado de ebriedad, cambiará su declaración el 21 de diciembre en la Corte de Justicia del Condado de Maricopa. Las autoridades dicen que La Russa, quien ganó una serie mundial con los atléticos de Oakland y dos más con los cardenales, reventó una llanta del Lexus gris que conducía cuando chocó contra una acera. Las pruebas realizadas la noche de su arresto mostraron que su concentración de alcohol en la sangre era de 0.095 por encima del límite legal de 1.08.